Con el Napoli se lleva un principio de acuerdo, se da la autorización para que el jugador viaje a pasar reconocimiento médico. Una vez que se está de aquí, se inicia los documentos y se inicia la presentación de las garantías de los trabajamientos que teníamos pactados. Como sabéis, hemos hecho una operación con otro público italiano, que ha sido la Roma. Las mismas garantías que se presentaron con la Roma se presentaron, no fueron aceptadas. Esas garantías se reforzaron, aceleraron al punto de hacerlo bajo notario y seguían sin ser aceptadas. Pero estas garantías eran, si tú no me cumples con mis pagos, la liga me retiene la parte del derecho de televisión que me corresponde y se la hago llegar al Napoli. Entonces entendíamos que podíamos poner riesgo de perder la otra opción que teníamos preparada. Ya el riesgo era tan grande, sabíamos que estaba pasando reconocimiento, pero el contacto con los agentes, por supuesto, y salvo al jugador, era importante y decidimos no asumir más riesgo. Es decir, que hasta aquí habíamos llegado, que las garantías eran más que suficientes y jamás, jamás tan reforzadas como han sido estas. Y entendíamos que la operación no podíamos poner más garantías y poner en riesgo la llegada del día.